Pajarillo Verde Pajarillo Verde Pajarillo Verde Pajarillo Verde Me los vuelven a pegar Ay, 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 ay Y los grillos que me quitan Pajarillo verde Me los vuelven a pegar Pajarillo verde Ayer fuiste a cortar leña Pajarillo verde Pasaste por mi conujo Pajarillo verde Ayer fuiste a cortar leña Pajarillo verde Pasaste por mi conujo Ay, 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 ay Y todo el mundo lo supo Pajarillo verde Por tu mala compañera Ay, 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 ay Y todo el mundo lo supo Pajarillo verde Por tu mala compañera Pajarillo verde que te puede dar un indio Pajarillo verde por mucho que tú lo quieras Pajarillo verde que te puede dar un indio Pajarillo verde por mucho que tú lo quieras Ay, 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 un encerte de cangrejos Pajarillo verde y eso será cuando llueva Ay, 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 un encerte de cangrejos Pajarillo verde y eso será cuando llueva 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 Pajarillo verde y eso será cuando llueva